Multimedia Michoacán, información y contenido multimedia. Y eso es precisamente lo que hemos tenido, lo que hay brillado por su ausencia, nuestros diputados desafortunadamente. Entonces un diputado tiene que ir a dar la batalla por la gente que lo apoyó y por la gente que lo ayudó. Nosotros hemos tenido la ausencia tanto de lo local como de lo federal y no hemos tenido una respuesta en donde nos puedan ayudar. Digo que afortunadamente nosotros tenemos las puertas abiertas de todos los funcionarios, que a lo mejor nosotros tal vez ni los ocupamos, pero algunos otros municipios sí los ocupan, y la verdad el problema de los diputados y lo que la gente menciona, pues es de que se van, ganan y ya no regresan. Y yo creo que el tema es de que podamos, tengamos que estar cerca de la gente y esa es una de las cosas que necesitamos estar puntualizando día con día, mes con mes, año con año, para que la gente, bueno, pues por lo menos no se arrepienta del voto que se le da al diputado.